¡Hola, Laura! ¡Es hora de aprender un poco más de alemán! ¡Así que empecemos! Aquí vemos a una mujer. Y ya vimos que en alemán para decir la mujer es, decimos... Die Frau ist. Die Frau ist. La mujer es. Y como esta mujer es vieja, podemos decir... Die Frau ist alt. No olvides que en alemán pronunciamos cada letra de una palabra. Así que debes pronunciar la T al final de alt. Alt. Y recuerda que alt no tiene que ver con la altura o estatura de una persona. Alt es viejo o vieja. Así que decimos... Die Frau ist alt. 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 Nos vemos en la siguiente lección para seguir aprendiendo alemán. Bis bald.